¡Ay, luna tucumana, tamborcito calchaquí! Fue el ente de turismo el ámbito donde se llevó a cabo la presentación oficial de lo que será la edición número 39 de la Fiesta Nacional de la Empanada. 7, 8 y 9 de septiembre, Fama y ya los espera, con un predio totalmente renovado en este año. El escenario antes estaba en el medio, hoy está en el fondo, para que la gente y el público puedan disfrutar el espectáculo de primer nivel que hemos preparado. Un espectáculo de primer nivel, más de 10 artistas a nivel nacional, artistas provinciales y también de nuestro Fama y ya los ballets folclóricos también a pleno. El escenario, luces, escenario de primer nivel, la nueva iluminación que está montada en el predio, los quinchos, todo nuevo, todo renovado, con total seguridad, adentro y afuera de este predio para que la gente y la familia puedan disfrutar de estas tres noches. Una entrada súper accesible a 200 pesos durante todas las noches. El viernes hemos dado invitaciones especiales, que la gente pueda ir a retirarla, gratis para toda la gente, para que todo el público pueda ir a ver el día viernes el espectáculo totalmente gratis, con la entrada que hay que retirarla del municipio para que puedan acceder. ¿Y el domingo la elección de la campeona? El domingo a horas 11 comienza ya la elección de la campeona, con un jurado de primer nivel y a las 2 de la tarde aproximadamente ya sabemos quién es la nueva campeona.